Retumban cañones al momento de disparar contra los navíos enemigos, la fuerza de la rebelión presente ya está, para conquistar el mundo y traer la paz al pueblo. Sin miedo a morir, las hazañas de los rebeldes en la gran historia quedará marcada desde los inicios de la libertad. Zarparon sin fin, en el mar inmenso, los navíos van en conquista de nuevas tierras, donde hay un alma perdida, un salvador llegará. Los enemigos están al fin del mundo, estarán pasando montañas para llegar a acabar con aquel mal que tanto acechó la paz. Los habitantes de aquellos pueblos que son esclavos de su propio régimen, serán anequilados a cañonazos por la perla negra. No hay navío que le haga frente, ya que es un barco fantasma, es que llega a las remotas aldeas para liderar de aquel maldad. Cuando acaba la guerra, la paz reina, pero miles de sacrificios humanos son en vanos a ella, ya que un gran propósito no hay, para ser aquello cuyo acto desagrador, simplemente una ideología humana se creó. Así nada más, para proteger lo que se cree que es correcto. Los fuertes reyes, virreyes y presidentes son los únicos que pueden cambiar a su reinado, sea para bien o sea para mal. Lo único que casi no dan cuenta, es que la paz reinará, pase lo que pase. Tantas vidas que se han sacrificadas, darán aquel legado de libertad, para sus futuras generaciones, que probablemente vivirán felices en un mundo pacífico y hermoso. Todo mal tiene un inicio, pero todo bien tiene una causa, la muerte y la libertad están muy ligadas a ella, para liderar aquella paz que tanto se anhela entre la humanidad.